Dime qué ha ocurrido y te diré Las veces que he intentado verme bien Recuerdos de momentos que viví Recuerdos junto a ti que ahora perdí Parecería que todo terminó El tiempo ha adormecido a mi alrededor Quisiera estar contigo pero no sé Si a un lado del camino me encontraré Cosas que me dicen Y en mí nada es lo que ves Y en mí nada es lo que ves Extraño sentir esa sensación Del lazo increíble Que nos unió Algo está dicho entre los dos Se ha vuelto una costumbre No ser yo Voces que me dicen Y en mí nada es lo que ves Nada es lo que ves Y en mí nada es lo que ves Nada es lo que ves Y en mí nada es lo que ves And there's no courage And there's no courage Hey, seré yo, ¿quién se va conmigo? La verdad, el daño quedará Hey, seré yo, ¿quién se va conmigo? La verdad, el daño quedará Hey, seré yo, ¿quién se va? Conmigo, la verdad, el daño quedará Hey, seré yo, ¿quién se va? Conmigo, la verdad, el daño quedará Ella viene hoy por ti ¿Qué harás? No tienes a dónde ir Y escapar El silencio ocupa hoy Tu lugar La busqué no dejando De extrañar Todo luce gris para mí Si no estás, si no estás Todo luce gris para mí Si no estás, si no estás El dolor es recordar Tu mirar De rodillas una flor Más dejas Duele tanto el sol Duele tanto el sol De hoy Y despertar Me haría todo Porque te estudiarás Todo luce gris para mí Si no estás, si no estás Si no estás, si no estás Todo luce gris para mí Si no estás, si no estás 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 Todo luce gris para mí Si no estás, si no estás Si no estás Lo, 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 lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!